Me ha dicho mi hijo el pequeño, oye papá, ¿y qué pasa si echamos el triple de levadura en el pan? ¿Cómo va a quedar? Digo, pues si me ayuda lo probamos. Y mira, lo hemos probado. Bueno, voy a echar el triple de levadura. Que es que, bueno, me ha preguntado mi hijo, creo que lo ha dicho en la presentación, que qué pasa si coges y echas un montonazo de levadura en lugar de poquito y encima hace calor. Que si no se hace más rápido y ya está. Bueno, pues yo creo que no. Que queda peor. Pero aún así, le voy a hacer un pan a mi hijo que viene esta noche para demostrarle lo que pasa. No se debe hacer así. Pero bueno, ahora os cuento por qué. Tres de levadura. Vamos a ver. Y la sal, perdón, y la sal le echamos como siempre, más o menos unos 20 gramos. Al final de levadura lo que fueron, fue 30 gramos para medio kilo de harina en total, o sea que es mucho. Le eché unos 400 de harina fuerte, del Mercadona, y un poquito de harina de centeno, que ya os dije que es que me encanta. El agua, siempre hay que medirla. En este caso, 450 fue lo que le eché. Y se la eché calentita. Para no pasar mes, la fui echando poco a poco, como ves. Mira, así es como queda el engrudo. Con un poquito cuidado. Y encima el agua, se la voy a echar caliente. A ver qué os parece. O sea que esto va a ir a una velocidad estrepitosa. Yo siempre os lo digo, que es mejor hacerlo primero en un cacharrito así, para no manchar mucho. Porque Eje luego dice, voy a hacer pan. Eje con todo lo que mancho, no merece la pena. Sí, por eso yo le doy un machacado aquí en el perón, como veis esto, y queda bastante bien. Mira, ya casi la tengo. Y aparte es que se mezclan mejor los ingredientes. Una vez que lo tengo, un poquito de harina, por los lados, y a la mesa. Bueno, a ver, que voy a grabar la versión corta. Y cuando estaba tan feliz para separar esto, pues resulta que se me cayó el trípode. Adiós. Bueno, no ha pasado nada. Ya está. Y a ver si gano visualizaciones para comprarme un trípode, porque se me ha caído el trípode. Y ahora José encima me ha abandonado. Bueno, echamos un poquito de harina por los lados y atrás. Adiós al trípode. Lo he sujetado como he podido. Pero bueno, a ver si terminamos el vídeo, como Dios manda. Y el tema del amasado. Había harina en la mesa, como has visto. Empezamos a amasar un poquito. Y poco a poquito le vamos dando. Siempre de los bordes para adentro. Bueno, pues como decía en la versión corta, se me ha caído el trípode con el teléfono. O sea, o me compro un trípode o dejo de hacer pan una de dos. Le he echado el agua caliente. Está la masa, digamos, un poco así como si se quedase en forma de baba. A ver cómo queda, más o menos. El amasado, como veis, es muy fácil. Tengo que grabarlo así en este trocito porque como se me ha caído el trípode y se me ha roto. Pero bueno, a ver si voy al mercadillo y me compro un trípode de esos que venden para el distor. El amasado hay que darle seis minutos. Esta está caliente y empezar a fermentar porque la cantidad de levadura es excesiva. No se debe hacer esto. Aparte huele a levadura. Huele a levadura y sabe a levadura. Eso es lo bueno de hacerlo con la masa madre. Que tiene el sabor ácido bueno del pan, pero no el sabor de la levadura. Sí, pues unos minutitos que le vamos metiendo los bordes hacia adentro. Si os pega la mano, eso lo puedo hacer en la versión larga. Si se os llena las manos, si os echáis un poquito de harina, ya está. La mano limpias. Mira que fácil. ¿Vale? Un poquito más de harina. Y ya está. Cogemos esto. Tres minutitos. Voy a estar más así. Voy a echar un poquito más de harina. No sé si me he quedado flujo. Ahí se ha hecho un poquito de centeno. Aquí. Ahora sí me coge por fuera. Ahora sí. Paso la vida diciendo que lo importante es manchar poco y mancho más que nadie. El proceso del amasado, creo que ya no hace falta ni repetirlo. ¿No? Tiene que trabajarse. Entonces, lo estiras un poco y enrolla así que sin machacas. Con eso te valdría. Con eso te vale. O sea, no necesitas más. ¿No? Lo vas enrollando un poquito. Si te sale un esto, lo metes y ya está. Eso es suficiente. Y después, de los lados hacia adentro, para hacer una bola. Era más que eso. A ver, que se me pega. Voy a coger harina de la otra. Bueno, como va tan rápido el pan, es difícil de amasar. Incluso va cogiendo fuerza. ¿Sabéis lo que os digo? Que ya, como empieza a fermentar un poquito, va cogiendo un poquito de fuerza el este. Y se pone como rabioso. Si os pasa esto, lo podéis dejar descansar una chispa. ¿Vale? Yo creo que voy a hacer como dos barras. Porque esta noche vienen los niños. Pero mañana me voy de vacaciones y a lo mejor me hago un bocadillo, como Dios manda, ¿no? Creo que tengo por ahí filetes de cerdo. Ya lo tengo amasado. Ya lo tengo. A ver, mira, para saber si lo tienes, el punto del amasado, que es importante. Coges un cachito de masa, le haces así, una bolita sin machacar mucho, y ves la elasticidad que tiene. No, esto, esta elasticidad es suficiente. No hace falta hacer una película. Una película es para lo jaldere. Esto con este poquito así, con un poquito de película, ya te vale. ¿Vale? Bueno. Así que, hacemos una bola y lo divido en dos. Una bolita. Voy a dejar que me descanse un poquito y lo divido en dos, para hacer dos barras gordas o algo así. Si te fijas, yo siempre que estoy amasando, tengo un montón de harina en la mesa, para que no se pegue. Y ahora ya, ya que la tengo la masa, la divido con la dos, apretando. Esto me encanta, además. Apretar así, partirlo en dos. E intento hacer dos bolitas iguales. Así, y ya te digo, si se te pega, echa harina. Yo la dejo blandita, la masa, y luego voy echando harina tres meses más, cómodo. Me queda blandita, y bueno, pues llevo harina además. Oye, la bandeja es que todavía no he comprado papel de horno, entonces pues tengo puesto un montón de harina. Pero bueno, ahora ya me voy de vacaciones y enseguida, a la vuelta ya, pero poner papel de horno. Bueno, para la versión larga, es un gusto amasar. A mí me encanta. Así con dos panecitos a la vez. Esto lo he tenido que hacer tanto, porque a veces las amasadoras salen, pero hay que darle un repasito más, que es lo que yo le estoy dando ahora, un repasito más, para que quede bien redondito. Más que redondito, que el cierre quede abajo. Es lo más importante. Bueno, ya lo tengo. Tiene mucha fuerza, porque el cabo ya está fermentando. Pero bueno, vamos a ver si hacemos dos pistolas. Para el candelar lo que se hace es que se presiona ahora a lo bestia con una máquina. Yo le doy un poquito de fuerza así de masa. Bueno. Y ya está. Con esto es suficiente. Una. Y este mismo caso. Apretamos un poquito. Hay que apretar un poquito, eh. Ya lo digo, el candelar es todo presión. De hecho se hace una máquina con una fuerza que... Si te pilla el dedo, adiós. Yo he perdido de un amigo, perdí un dedo, el pan y agua, en una máquina de candelar. Ahí está. Dos barritas. Que van a ir a una velocidad vertiginosa. A ver qué tal me quedan. Voy a grabar un trocito de versión corta y a ver qué tal me queda. ¿Vale? Ya la tenemos así. Bueno, pues ya está fermentado. Ha fermentado, ha fermentado en un cuarto de 20 minutos estaba así. O sea, ha ido a lo bestia. No sabía si pegarles un corte o no. Si lo fijáis aquí, ya empieza a bajar y todo. No lo voy a cortar. Lo voy a meter tal cual. O bueno, a lo mejor se lo cortó. Bueno, no lo sé. Pero vamos, que ya está fermentado. Va para luego. Al final vamos a darles un corte, yo creo, con cuidado. Ahí. Así, para que abra para arriba un poco. Ya está. El tema es que ha quedado bastante bien. Sobre todo, blandito y rico. O sea, ha quedado... Adiós, Josué. Adiós. Ahí va mi ayudante de panadería. Ha quedado muy bien. Para una urgencia valdría. No es sano echarle tanta levadura al pan. Porque además no es bueno para la tripa. Pero bueno, hoy ya hemos hecho la prueba y no lo estamos comiendo. Que tengáis un día súper fenomenal.